El ministro de Economía y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Atemisto Clés Montaz, advirtió que el expresidente de la República, Leonel Fernández, y sus seguidores deben acatar la decisión del Comité Político para reformar la Constitución. La historia la tiene Catherine Sánchez, ella está en directo con nosotros. Catherine, ¿qué fue lo que dijo Atemisto Clés Montaz? Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y pues en este sentido, el ministro de Economía remetió contra el expresidente Leonel Fernández, diciendo que éste debe acatar la decisión tomada por el Comité Político en torno a la reelección. Y muy en este caso, muy concretamente, el expresidente Leonel Fernández, que no estuvo de acuerdo con la decisión, que entienda que lo único que viabiliza que este partido siga siendo una fuerza determinante en la vida política del país, es que mantenga su unidad. Señaló que la Constitución ya fue modificada para beneficiar al expresidente Fernández en el 2010. Que no se puede permitir que una decisión del órgano superior del partido, que es el Comité Político, que mayoritariamente decidió propiciar la reforma a la Constitución, sea violentada, sea desnaturalizada por ambiciones personales. Cuando se hizo la Constitución del año 2010, en un periodo sí y un periodo no se hizo para garantizar la posibilidad de que el expresidente Leonel Fernández volviera a gobernar la República Dominicana. O sea, se puede decir que en gran medida, si alguien se hizo un traje a la medida, con esa modificación a la Constitución fue el expresidente Leonel Fernández. Y enfatizó que la unidad del partido no se puede poner en riesgo. Y la unidad no puede ser sobre la base de acuerdos de Cambalache. Tiene que ser sobre la base de las decisiones que se han adoptado mayoritariamente. El ministro enfatizó en que esta decisión no solo debe ser acatada por el expresidente Fernández, sino también por todos sus seguidores que se oponen a la reelección. Con estas informaciones, retorno a los estudios. Muchísimas gracias.